hola buenos días mi nombre es catalina y hoy les voy a hacer unos deliciosos nachos y los ingredientes son o es el queso leche los que vienen siendo las tostadas para los nachos chiles en vinagre de los que ya están cortados y bacon el bacon después les voy a decir cómo lo voy a usar y ahorita lo que vamos a hacer es ponerle el queso arredetir bueno ahorita lo que vamos a poner es el queso depende de lo que queramos hacer de nachos este ese depende de lo de la familia que sea mientras se le pone el queso y también como lo quiera uno de espeso yo con este voy a tener y ahorita va la leche hay gente que le pone agua pero pues no es el chiste verdad porque no es el mismo sabor vamos a ponerle esta cantidad de leche ya si le hace falta más pues le ponemos más todo depende como quiéramos el espesor del queso lo vamos a dejar por 10 minutos miren el bacon se acuerdan que les dije que así lo voy a cortar chiquito pequeñito para freírlo y después les voy a decir para qué lo necesito ustedes si hacen mis nachos como yo lo voy a hacer van a decir guau y así van a hacer los pedacitos chiquititos y vamos a poner a freír bueno aquí ya vamos a poner a freír el bacon para ponerle a los nachos aquí ya lo corté en pedacitos y ahí lo dejamos unos 10 minutitos yo pienso bueno nuestro queso ya está listo ya le vamos a apagar miren tiene que quedar así y ya está listo bueno nuestro bacon ya está ya le vamos a apagar para escurrirlo para ponerle a los nachos miren quedó bien cocinadito bien fritito ahorita lo vamos a sacar de aquí bueno ahorita ya vamos a ponerle el queso a los nachos para prepararlos para prepararlos pues tan sencillo esto que realmente verdad nomás se le pone el el queso miren así a todos los nachos si quieren pues ustedes póngale más quesito y así y así y así es algo tan sencillo y barato y que pues a toda la gente la verdad yo bueno yo pienso que a toda la gente nos gustan bueno así están quedando nuestros ricos nachos con sus chitos en vinagre o la gente que no le gusta el chile pues no le ponga verdad pero pues a mí me fascina y así nos están quedando a cada de éste le vamos a poner su chilito ya ahorita como les dije para eso quería el bacon se acuerdan que les enseñé para ponerle a los nachos estos de bacon son para los niños acuérdense no para ustedes porque los niños no les gusta el chile o muchos a lo mejor hasta ahí sí miren qué delicia quedó bien crujentito así mmm vamos a probar yo sé que si los hacen así les van a fascinar a sus niños cuando tengan reuniones invitados un chuelito no se pueden mucho las invitaciones verdad por lo que pasa pero ya que pase todo esto hagan reuniones y sorprendan a sus invitados con unos deliciosos nachos qué les pareció miren riquísimo bueno ya vamos a servirnos para probar miren así quedaron riquísimos se los recomiendo que los hagan háganselas a sus niños miren cómo se miran deliciosos riquísimos riquísimos miren ya vamos a probar mmm vamos a probar el de que tiene jalapeño les quería decir que están deliciosos los nachos con bacon y los de jalapeño se los recomiendo y si les gustó este video denle like y si no también denle like lo importante es el like yo sigo comiendo mis ricos nachos bye